¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hey, no creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mí Hey, ves que es mejor que ver así Es el que ha habido oído poder sentir Lo que siento por ti Ya ves Ahora que no estoy anto a ti Que respiras de mí Hey, creo que daba siempre tú Que hacías desde el ritmo una virtud Y hoy la sobró tu luz Hey, no sé si tú también recordarás Que siempre que intentabas ser la paz Y hoy la ojo en tu par Ya ves Que nunca me has querido ya no ves Que nunca he sido tuyo ya no sé Pues solo tu orgullo y se quedé Hey, ya ves ¿Qué te va a dar a ti? ¿Qué te va a dar a ti? Que te va a dar a presumir Cuando vienes Cuando vienes conmigo Cuando vienes conmigo Hey, no creas que te guardo algo rico Siempre el más feliz quien más amó Y ese siempre tu y yo Ya ves Ya ves Tú nunca me has querido ya no ves Que nunca he sido tuyo ya no sé Pues solo por orgullo y se quedé Hey, ya ves Tú nunca me has querido ya no ves Que nunca he sido tuyo ya no ves Que nunca he sido tuyo ya no sé Que nunca he sido tuyo ya no sé Get respira's to me 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 Sé que a ti te gusta presumir Sé que a ti te gusta presumir Get respira's to me Get respira's to me Get respira's to me Ya no puedo vivir Ya no puedo vivir Ya no puedo vivir Ya no puedo vivir Hey No creas que te haces un favor Hey No creas que te haces un favor Cuando hablas adelante de mi amor Y te burlas de mi Y te burlas de mi 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 Hay veces que es mejor querer así, hay veces que es mejor querer así, que ser querido y no, que ser querido y no poder sentir. Que ser querido y no, que ser querido y no poder sentir, que ser querido y no poder sentir, lo que siento por ti, lo que siento por ti. Por ti, 이렇게 끌고 올라갔다가 연결하면 자연스럽죠. Lo que siento por ti. 자, 여기까지 하면 A 파트가 끝나고, 이제 익숙한, 귀에 익숙한 후렴. Yabes, tu nunca me as querido y no poder. 자, 여기가 이 노래에서는 후렴이 제일 쉬워요. Yabes, yabes. 그 다음, tu nunca, tu nunca me as querido y no poder. 자, 여기가 최고음으로 올라갔다가 내려오는데, 여기를 너무 바껍지 마시고, 이어가면서. Tu nunca me as querido y no poder, y no poder, y no poder. Yabes, 이렇게 해서 lo를 뜨고 갔다가, 이어서 내려오는, 그건 조금 테크닉 부분인데요. 어머, 선생님, 지금 가서 이렇게도 바쁘고 안 되는데, 거기까지. 이제 이게 다 되고 나면, 거기까지 되기 시작할 거예요. 자, 여기가 이 노래에 익숙한, 거기까지. 그 다음, tu nunca me as querido y no poder. fue solo por orgullo ese querer. 자, querer, rer, rer, 를 길게 끌고 갑니다. 멜로디 바뀌면서. fue solo, fue solo por oro, 를 연음하면, pororo. Fue solo por orgullo Para mí, cuyo va a decir Ese querer Fue solo por orgullo Ese querer Ya ves De que te vale ahora presumir O sea, presumir es suyo con la cabeza Ya ves, ya ves De que te vale ahora presumir Que te vale ahora presumir Que te vale ahora presumir 이렇게 됩니다 Ya ves Que te te vale ahora presumir Ahora que no estoy hablando a ti Ahora, 여기 아오가 붙어있는데 Ahora que no estoy ya junto a ti Ahora que no estoy ya junto a ti Que respiras de mí Que respiras de mí Que respiras de mí 이렇게 완전히 한 파트가 끝납니다 자, que respiras de mí 앞에 부분도 해볼게요 Ahora, ahora Ahora, ya ves Ya ves Le cuervo que ganaba siempre tú S-VALAM 한 번 Va siempre tú Le cuervo que ganaba 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 siempre tú 여기는 le cuervo que 붙어있는데요 이렇게 붙여서 하셔도 되겠습니다 CACIAS DE SE CACIAS DE SE Triunfo, una virtud Gracias de ser triunfo, una virtud Gracias de ser triunfo, una virtud Ya, aquí también, un gríer 자연스럽게 píltang을 하셔도 될 것 같아요 너무 지금 박자대로 하시면 되게 어색하고 딱딱하고 Gracias de ser triunfo, una virtud Gracias de ser triunfo, una virtud Yo era sombrai, tu luz Yo era sombrai, yo era sombrai 여기까지 연결이 돼요 Yo era sombrai, tu luz 여기 루가, 루스가 살짝 꾸며주는 Yo era sombrai, tu luz Yo era sombrai, tu luz Dulcene, hey Pues ese tú también recordarás Que siempre que intentaba hacer la paz Que siempre que intentaba hacer la paz Siempre que intentaba hacer la paz Que siempre que intentaba hacer la paz Que siempre que intentaba hacer la paz Que siempre que intentaba hacer la paz Yo era un río en tu mar 뭐가 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 뭉글뭉글 그냥 넘어가는 느낌이 Yo era un río en tu mar Yo era un río en tu mar 여기고 잘 안 돼요 Yo era un río en tu mar 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 Ya ves Tú nunca más querido Ya no ves Que nunca he sido tuyo Ya no sé Pues solo por orgullo Ese querer Ya ves Rocho De que te vale ahora Presumir Ahora que no estoy Anto a ti Que respiras de mí Salgamento caustado 다시 또 hei 하면서 날아기 시작됩니다 Hey Ahora que ya todo termino Ahora que ya todo termino Hey Ahora que ya todo termino Ahora que ya todo termino Hey Ahorra que ya todo terminó Que como siempre soy el perdedor Que como siempre soy el, soy el, que yo Que como siempre soy el perdedor Que como siempre soy el perdedor Cuando pienses en mi Cuando pienses en mi 여기 mito 꾸며주면서 연음을 찾으세요 Cuando pienses en mi Cuando pienses en mi 이렇게 되는데 연음을 하면 Cuando pienses en mi 정말 이런 게 꿀팁이에요 노래를 부르실 때 Cuando pienses en mi 이렇게 대죠 Cuando pienses en mi Hey No creas que te guardo algún rencor Amun sin 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 뭐라고요? Hey No creas que te guardo algún rencor 천천히 하면 돼요 Creas que te guardo algún rencor Creas que te guardo algún rencor Siempre más feliz que más amor Siempre más feliz que más amón Siempre más feliz que más amón Es siempre más feliz que más amón Grucho Y ese siempre fui yo Y ese era para mi Y ese era 연결되죠? Y ese siempre fui yo 여기도 fui를 끌어올렸다가 Yo Y ese siempre fui yo Y ese siempre fui yo Y ese siempre fui yo 그러면 이제 후렴은 똑같아요 후렴 한번 해보실까요? 맞지? Ya ves Tú nunca me has querido Ya no ves 자, 후렴은 똑같습니다 그나마 후렴은 반복돼서 후렴을 먼저 연습하셔도 되고요 Ya ves Tú nunca me has querido Ya no ves Que nunca he sido tuyo Ya no sé Pues solo por orgullo Ese querer Ya ves Tú nunca me has querido Ya no ves Que nunca he sido tuyo Ya no sé Pues solo por orgullo Ese querer Ya ves 자, 어때요? 뒤늦은 계속 반복되죠? Ya ves Tú nunca me has querido Ya no ves Que nunca he sido tuyo Ya no sé Que restirás de mí 이렇게 해서 반복하면서 끝납니다 2 7 6 8 8 9 11